...información que compartir con ustedes, así que vamos a arrancar de inmediato. Les cuento que este martes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, mediante una rueda de prensa que se realizó en Guayaquil, anunció los detalles de la macro rueda de negocios, que es un evento que vienen ya realizando desde el 2012 y que por la pandemia, en este 2021, tendrá por primera vez una edición virtual. Nuestra reportera Andrea Camacho nos presenta un informe. La macro rueda de negocios organizada por el Ministerio de Producción, que se realizaba habitualmente de manera presencial durante cuatro días, este año se hará por primera vez en la modalidad virtual y durante ocho meses. Es uno de los principales productos que tiene el gobierno nacional para poder unir la oferta con la demanda, a través de citas de negocios, a través de oportunidades que nuestras 23 oficinas comerciales constantemente monitorean y ayudan a los empresarios del país para seguir incrementando su participación en el mercado internacional. Así que, bienvenidos a todos los exportadores, pequeños, medianos y grandes. Nosotros apoyamos a todos estos emprendedores que sueñan en posicionar productos de alta calidad, de buena calidad, que el Ecuador produce. En esta edición se realizará por ciclos de ruedas de negocios divididas por sectores. Participarán 13 sectores que son los escogidos que hemos visto que tienen potencial de exportación acogiéndonos a la agenda comercial. Hoy contamos con 160 empresarios exportadores registrados en la ruta de Proecuador que participarán y contamos con 80 compradores internacionales validados a través de nuestra red de oficinas comerciales de países de Argentina, Bélgica, China, Corea del Sur, Canadá, Suiza, Suecia y otros países que participan. El cronograma estará dividido de la siguiente manera Alimentos procesados, bebidas e industrias del 29 de marzo al 1 de abril Flores y turismo del 26 al 29 de abril Plátano, textiles y artesanías del 17 al 21 de mayo Pesca y acuacultura del 21 al 24 de junio Plásticos, cuidado personal y farmacéutico del 27 al 30 de julio Metal mecánica y madera del 23 al 26 de agosto Banano y frutas no tradicionales del 20 al 23 de septiembre Y café y servicios del 18 al 21 de octubre En tanto, los requisitos para participar en el evento virtual son contar con imagen corporativa, estar registrado en la ruta Proecuador en la categoría color amarillo AA o verde y dominar el idioma inglés o contar con servicio de traducción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!